Che, en las inmediaciones de Coldplay, a mí me tocó estar ayer en el recital, tengo que decir que no vi trapitos, por ejemplo, caminando por las inmediaciones. ¿Fuiste en el auto? No, mi hermano fue en el auto, no vio trapitos tampoco, yo venía de un lugar cercano, fui caminando, no había trapitos, pero sí, pero sí, nos encontramos con esta situación que se conoció a través de la información de la policía de la Ciudad de Buenos Aires y de la Oficina de Control Gubernamental que tiene que ver con la clausura de estacionamientos, ah, ese es el que voy yo, de estacionamientos que cobraban más de lo que tenían que cobrar, ese es el que voy yo, te juro, me lo estoy mirando ahora cuando vamos a grabar cámaras de seguridad. No vas a poder estacionar más. Cuando grabamos cámaras de seguridad, ahí cerquita en un estudio, estaciona ahí, mirá vos, cobraban 5 mil pesos la estadía para poder dejar el auto. Y acá se suman otro de las estafas que hay alrededor del Coldplay. Por el momento, hasta ahora vos tenías los trapitos que te cobraron hasta 9 lucas para que se sumen el auto, tenés estos estafadores, porque son estafadores que cobraban, ponele, no sé, 600 pesos la hora antes de Coldplay y a partir de Coldplay empezaban a cobrar 1.500 y de repente la estadía se te iba a 5 lucas, como este caso, y ahora procedieron a clausurar 5 de estos garajes que cobraban 5 mil pesos y además tenés la otra pata de estafas, que son aquellos vivos, taxistas vivos, que complican al resto de los taxistas, que son súper honestos, y por algunos vivos que te cobraban tarifa plana, 7 lucas. Vos ibas a 15 cuadras, 7 lucas. Entre 5 y 7, a ver, recordemos que esta es la típica avivada a la que estamos acostumbrados y que está bueno que empiece a salir a la luz porque se empiezan a generar las denuncias por esta típica avivada que genera que la gente que tiene que ir a un recital termine pagando el doble, tres veces lo que necesite para estacionar el auto, algo que tendría que ser tan sencillo como llegar a un evento donde pagaste tu entrada, donde mucho se recauda a partir de este evento y tenés que dejar el auto tranquilo. Claro, por supuesto. Ni que te cobren por estacionar, ni que te estafen cobrándote 5 lucas en un estacionamiento. Está con nosotros Miguel Calvete, que venía a hablar de otro tema, ahora vamos a tratar ese tema, pero Miguel, vos que conocés de consumo masivo y demás, te quiero preguntar también, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué vos creés que suceden estas cosas? De que, che, tenemos un recital y lo primero que piensa algún taxista inescrupuloso, el dueño de algún garage inescrupuloso, dice, bueno, rápido, subamos la tarifa, así, lo voy a decir con todas las palabras, así cagamos la mayor cantidad de gente posible y nos llenamos de guita, al salvo y sé quién pueda. ¿Por qué creés que pasa esto? Bueno, obviamente es una especulación en función de la oportunidad, ¿no? Creo que en esta recital es, me parece que es una de las pocas veces que se vio muchísimo control. Hipónico, ¿no? Sí, de hecho la agencia gubernamental de control de la Ciudad de Buenos Aires accionó muy bien porque no sos la primera persona que dice que no hay trapitos, por un lado, y por otro lado había un control muy, muy fuerte en todo lo que era, bueno, el tema de estacionamiento. Lo cual te digo, no había trapitos en el día 8, tocan 10, en el día 8 recién no hay trapitos, en todos los días anteriores estuvo lleno de trapitos, de hecho vimos detenciones, vimos que la policía detuvo a 23 y liberaron a los 23 a las pocas horas, digo, existieron, ahora recién lo sacaron, pero bueno. Hay una, bueno, obviamente el tema de la especulación se da siempre, en los partidos de fútbol sobre todo, es algo que es un clásico, ¿no? Lamentablemente, donde efectivamente es un negocio paralelo a determinados sectores, muchos de ellos vinculados al fútbol, en el caso de los recitales que se hacen en estadios de fútbol, también son sectores que muchas veces están vinculados a los sectores de las barras bravas, y además son negocios paralelos que... Sí, claramente. Pero ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Porque hasta en algún punto, bueno, el que se la rebusca y quiere ganarse un mango en esto, yo lo miro, no digo con respeto, pero por lo menos con cierta consideración, pero el tema es que hay atrás, que hay atrás, esta decisión, digamos, no hay trapitos, hubo trapitos todos los días hasta que en el momento no hay más trapitos. Pero ¿sabés qué pasa? Acá no hay mucho más que una decisión... Claro, por eso esto lo hablábamos... Se ven organizaciones, ¿no? Se ven organizaciones... Se ven organizaciones ilícitas. Esto lo hablábamos en Radio La Red con Marcelo Palacio a las 14, que estamos todos los días, y él decía algo que es muy cierto. Una cosa es el trapito, el de antes, el que vos le dabas 400, 500 pesos, y estaba cuando vos llegabas... A voluntad. A voluntad. Y estaba cuando vos te ibas, te decía, maestro, se lo cuidé toda la noche y vos le das la plata. En estos casos son asociaciones ilícitas que te cobran una fortuna de hasta 9000 pesos para estacionar en el espacio público, que cuando vos entras al recital, se van. Cuando vos vas a buscar el auto, no es tan más. Me tocó en el recital de Ciro en Vélez, que fui hace un par de sábados, paso por una calle, avión lo va para estacionar, aparece un trapito. ¿Cuánto cobra? Tres lucas. Le dije, no, no te voy a cobrar nada, no te voy a pagar nada. Lo estacioné más adelante. Doy la vuelta, paso por adelante del trapito. Y a la vuelta estaba la comisaría. Entonces, después cuando dicen, che, tienen que denunciar así. No, hermano, si la policía ya sabe dónde está. O me hace decir que no saben dónde están cobrando. A la vuelta estaban cobrando en Vélez. A la vuelta. Y yo te aseguro que ayer todo lo que fueron a ver a Bad Bunny en Vélez, también se encontraron con los trapitos. También estaban ahí. Y la policía ya sabe dónde está. Pero evidentemente, viste, tenés que salir, tienen que hacer ocho recitales de cortes, tienen que salir en todos lados, hay que escracharlo, para que recién, el informe que hizo Mauro Bundín, acá en A24, en América, espectacular. Y los exponía claramente. Si los encuentra Mauro Bundín, que es un gran periodista, no lo puede encontrar la policía, no lo puede prevenir. Y también, a ver, la política funciona en virtud del escándalo, porque esto se visibilizó después de este recital, donde se generó esta barbarie. Porque era algo exorcivo. Iba a decir, pagame la nueve, loco, si no, no te dejo estacionar. Si no, te rompen el auto. O si no, te rompen el auto. O si no, te rompen el auto. Hemos visto, con el corredor de los años, aquellos que, obviamente, ofrecían este servicio a voluntad, y hoy, justamente, es una extorsión, con una tarifa única, y vemos, evidentemente, organizaciones atrás, cuando antes, tal vez hace 10 años atrás, no era de la misma forma. Vos ahí tenés, acá tenés dos cosas que estamos charlando. Por un lado, estas asociaciones ilícitas, que no son, como dijo algún economista, por ahí, che, unos pibes que se quieren ganar unos mangos. No, no son los pibes que se quieren ganar unos mangos. Son pibes que, si no le pagás, te rompen el auto, que te apretan, etcétera. Y, por el otro lado, tenés estos comerciantes, que ahí es donde quiero que entre vos, Miguel, porque vos lo conocés de consumo masivo, conocés de este tipo de situaciones. El comerciante que se aprovecha, ¿por qué te tenés que aprovechar? ¿Por qué le tenés que cobrar un taxi 7 lucas, tarifa plana, si hacés 15 o 20 o 50 cuadras, te cobro 7 lucas igual? ¿Y por qué yo digo, che, los voy a cagar? Estoy, tengo un estacionamiento cerca de River y te aumento la tarifa un 400% porque estás obligado a estacionarme acá. Bueno, a ver, vuelvo con el tema. Es una cuestión de oportunidad que hace a esta especulación y una falta total de control. Básicamente es eso, es decir, hay una responsabilidad por parte de las autoridades. Hay una agencia gubernamental de control, hay una policía local, que es la policía de la ciudad autónoma, y más allá de que haya dos recitales o tres al mismo tiempo, tienen la capacidad operativa como para controlarlos. Evidentemente, hay cierto dejo de decidir a muchos sectores del gobierno que, bueno, lamentablemente se dan estas situaciones. En el caso de los trapitos, no solo te estacionaban y te incorporaban esos 6.000, sino que además ofrecían entradas para la reventa. O sea que ahí te muestra que hay una organización. En el caso de los garages, bueno, hubo creo que más de 4 o 5 que clausuraron. 5. Justamente por lo mismo. Puntualmente, es más, había trapitos que al no haber lugar derivaban a determinados garages. O sea que evidentemente hay una contubernia, hay una connivencia, sin duda. Es lo que venimos diciendo. Es una asociación ilícita. Dejémonos de joder con... No, denuncia. Yo sé que la parte de vaya y denuncia al trapito forma parte de la posibilidad para que después queden detenidos. Todo bien. Después terminan saliendo igual, aunque vos hagas la denuncia. Es que es una contravención, en definitiva. Es una contravención. Yo lo que creo es... Claro, menor, digamos. Yo lo que creo es... Se resuelve con prevención. Si vos ponés un policía que de verdad no quiere que haya trapitos, lo ponés a que vaya caminando dos o tres cuadras y cuando hubo un trapito y le dice, maestro, acá no, y lo vas corriendo porque si no te meto preso, con prevención, hermano. Porque después lo meten preso y salen al otro día y lo van a seguir haciendo. Entonces tenés que poner policías en las inmediaciones. Yo creo, no hay otra posibilidad. Solucionarlo con prevención. En el caso de la policía, de la comisaría alrededor... ¿Y qué querés? Es muy difícil. Estaba la policía al costado, a la vuelta del trapito que estaba cobrando tres lucas para estacionar y que si no lo estacionás o que si estás en el otro lado te amenazan, te rompen el vidrio o te rompen el auto. Es una situación muy, muy complicada. Miguel, querido, decíamos, vos venís, en realidad te habíamos invitado para hablar de uno de los temas del momento que son las vacaciones. ¿Qué conviene? ¿Qué no conviene? ¿Qué precios sirven? ¿Qué precios son abusivos? ¿Me esperás un corte, chiquito? Sí, dale.